Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Mar Brigitte en Alemania. Muchos tenemos el temor de que perdamos nuestras fotos, ¿verdad? Una de las fotos que casi nunca guardamos o que casi nunca nos preocupamos de guardar porque asumimos que ya están bien guardadas son las de Facebook, así como los videos. ¿Qué pasaría si un día se cae Facebook, lo eliminan, lo cierran, te hackean la página? ¿Perderías todas tus fotos, verdad? Entonces, hoy les voy a mostrar la forma súper fácil y rápida de guardar, descargar todas tus fotos y todos tus videos en tu computadora o en tu dispositivo que más te guste. Entonces, lo primero que vamos a hacer es venirnos a nuestro Facebook, le damos a la flechita que está acá arriba, le damos a configuración, luego vamos a irnos a este de aquí donde dice tu información de Facebook y aquí hay una parte donde dice puedes ver o descargar tu información y eliminar tu cuenta cuando quieras. Entonces, acá donde dice descargar tu información, dice descarga una copia de tu información para conservarla o transferirla a otro servicio. Entonces, le das acá donde dice ver y aquí donde dice solicitar copia, puedes colocar desde cuándo quieres guardarlos, en qué formato quieres que se guarden y la calidad. Tú puedes elegir una calidad alta, medio, baja. Esto va a depender en el tamaño del archivo y en el tiempo que va a durar descargándose el archivo. Entonces, como yo quiero que tenga una calidad buena, yo la voy a guardar en calidad alta, también porque el internet mío es un poquito más rápido, ¿no? Pero eso también va a depender de las preferencias de ustedes. Entonces, le vamos a dar aquí porque no queremos guardar todo esto, porque eso sería demasiada información. Nosotros lo que necesitamos es solamente las fotos, en este caso. Yo quiero guardar las fotos y los videos, entonces le voy a dar acá fotos y videos. Y le damos donde dice crear archivo. Y aquí les va a salir un anuncio que dice se está creando una copia de tu información. Entonces, la copia puede contener más de un archivo en función de la cantidad de información que contenga tu solicitud. Te avisaremos cuando esté lista para que puedas descargarla en el dispositivo que prefieras. Te va a llegar una notificación cuando ya esté todo listo para descargar acá. Luego, vamos a ver acá, nos debe haber llegado ya la notificación. De que está listo. Aquí dice tu archivo de información de Facebook está listo para descargarse. Se venden acá. Está aquí, ¿ve? Porque es disponible una. Dice desde qué fecha hasta qué fecha lo está guardando y el tamaño. Todo eso pesa 5, o sea, lo que yo tengo. En mi caso, pesa 5 GB. Y te dice el formato y te dice todo lo que tienes. Le das acá donde dice descargar. Te va a pedir la contraseña de Facebook. Colocas tu contraseña. Y aquí vemos cómo ya se está descargando, ¿ve? Bueno, en mi caso va a tardar unos 15 minutos en descargarse. Porque yo tengo muchísimas fotos, muchísimos videos. Y además estoy pidiendo que la calidad sea alta. Entonces, por ese motivo, tarda más en descargarse. Luego de un ratito, van a ver que ya se ha descargado el archivo. Está aquí abajo. Nos vamos allí. Si no lo encuentran allí mismo, aquí abajo, o si ya cerraron esa ventanita, se pueden venir acá. Porque es que aquí ya se está descomprimiendo, ¿no? Debería estar acá en descargas, en la carpeta de descargas. Una vez que se descomprima el archivo, van a aparecer las carpetas. O la carpeta. Con sus subcarpetas. Que serían los nombres, ¿ve? Aquí está. Cuando lo descargue, se va a descargar así, en un formato simple. O sea, comprimido. Y luego, cuando lo abran, obviamente se va a descomprimir. Y entonces, lo van a abrir. Y aquí los tienen. Con todos los nombres de las carpetas de las fotos. ¿Ven? Los nombres que ya le pusieron a los álbumes. Hay algunos álbumes que dicen sin título. Yo no sé por qué. A mí me aparecen muchos álbumes así. Yo creo que esas son fotos que se me han perdido o se han perdido dentro del mismo Facebook. Por eso es bueno hacer este tipo de copias de seguridad, digamos. Para que si se pierden dentro de todo este gran mundo de Facebook, algunas fotos, tú ya las tienes guardadas. Vamos a abrir algunas de ellas. Vamos a abrir esta. Aquí están todas las fotos. Esta fue la primera vez que nosotros, yo vine aquí a Alemania. Y ya tienen ahí sus fotos guardadas. Vamos a revisar si también los videos están guardados. Ahí está la foto. Entonces vamos a revisar si también los videos están aquí. Aquí están los videos. De esta manera pueden guardar todas sus fotos y videos del Facebook desde el momento en que lo abrieron hasta la fecha. Y posteriormente pueden hacerlo desde la fecha. Que ustedes quieran. Porque si ya lo guardaron hasta, si ya bajaron todas las fotos desde una fecha. Entonces luego, más adelante, lo que pueden hacer es cuando se colocan, se pongan acá. Ponen desde cuándo lo quieren hacer para que no tengan que bajar todo ese montón de archivos nuevamente. Entonces colocan aquí la fecha desde cuándo hasta cuándo. Y vuelven a hacer el mismo procedimiento. Y hasta aquí les dejo este tutorial por el día de hoy. Dejen en los comentarios cualquier pregunta. Y también cualquier sugerencia de que les gustaría que le hiciera otro tutorial. O de que les gustaría que le hiciera otro video. No olviden suscribirse a mi canal. Darle a la campanita para que les llegue la notificación cuando yo suba nuevos videos. Compártanlo con todos sus familiares, amigos, allegados. Con la gente que ustedes saben que les gusta mostrar sus fotos en el Facebook. Y que pueden perderla. Y hasta un próximo video. No olviden seguirme en mis redes sociales. Instagram y mi página de Facebook. Mi Instagram se los dejo ahí abajo en la cajita de información. Y de todas maneras es arroba Mar Brigitte. Adiós.